Habitantes del sector de Simón Bolívar manifiestan que cada día la calle principal del sector se ve convertida en una verdadera trocha. Ante el mal estado de la misma, denuncian que no ha habido una pronta atención a su llamado e intervención por parte de la Administración Municipal para el mejoramiento de esta vía. Como usted puede ver acá no tenemos calles, pues esta es la central y miren aquí han venido todos los políticos que se comprometen y pues no cumplen pues. Y las calles que entran también estamos en unas condiciones tremendas, miren que cuando llueve la gente se les inunda las calles y todo porque no ha habido nadie que arregle las calles. Y me dicen que ya está en proyecto, pero imagínense, esto se pasa el tiempo y el tiempo y no hacen nada. Ahorita fui la semana pasada y me dijeron que dentro de 15 días volviera y siempre es así, voy cada 15 días, cada 10 días y me dicen lo mismo. Entonces esperamos que, no sé, al que le corresponde esta problemática tenemos aquí nosotros, que nos cumpla y bueno miren ya está viendo usted, yo quiero que enfoquen bien las calles y se den de cuenta el problema que tenemos acá, acá ni para, miren ya las cantarillas de después de esto ya están saliendo, esto se inunda acá. Es por esto que la comunidad está a la espera de una pronta solución a esta problemática que los aqueja diariamente.